Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol ta que quema, vos tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa arma que el sol ta que quema, vos tu traje baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, dos mamis bien buena, whisky con cojones la música que suena Sabrá parir piscina con la hija en la vecina, bebiendo to' el corillo y emboteando en tu esquina Un compote en mi cocina y mucha gasolina, volumen pa' la bocina, corre y vámonos encima Hoy no fui malgareño que llamé la policía, activó los mozos al verde que la calle está prendida Soliendo y sentía, corriendo por la mía, modelando en la de ella, con su copa prendía Coquetea dulcía pa' montarse en la vía, y como yo ando prendido, esta noche es en mí Nena de abajo poseía, en tembo y brujería, el deseo, la controla, esta noche ya vería Pesa, pesa, baila sola, así el DJ la motiva, y como me llama cola, la resorra me la activa Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema, oh tu traje, ven y vamos pa' la valla Anoche Chori me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema, oh tu traje, ven y vamos pa' la valla Y corre a la machina, bebemos esta benzina, la corta va pa' arriba, pila y saliva Bote nevejita, palita y birrita, como un pa' de coquita que se quebran y me invitan Me van fumar, se medican, y pa'l agua brincan, yo en la hermanita, en G-Stream predican Y un buen sube el bajo, que lo solicitan, porque en la que cita hay el ritmo, se aplica Sirena pa' la arena, que la cosa está buena, tiburan pa'l orillo, y ganamos como sea Sin miedo al escuadrillo, el coronel va que mea, y si alguno se guilla, se lo lleva la manía Pirata sin garata, te llenan de guata, anda derechito, te vas sin pata Por ahí malcito, y no nos rompe plata, te cierre que o quinto, y te quedas sin garata Chori me salió pico, después le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema, oh tu traje, ven y vamos pa' la playa Anoche chori me salió pico, después le puse duro y la mate en la raya Nena de esa de más que el sol está que quema, oh tu traje, ven y vamos pa' la playa Pina, solamente es duro el que por diez años puede demostrarlo Y que que rey, y un buen que produce solo Green Jedi, Gabi Music, Ra, Loni Son diez años que los tengo caminando por la orillita Y si no es verdad, saca en pecho y me lo demuestra Pero no se olviden que, si en la tropa me sale troncúa Me le pongo duro y lo mando en la raya Cabrón de esa de más que la pistola quema, mi combo es millonario Y tamo duro en falla, y ustedes ya no están pa' eso ¡No! 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 ¡No!